Cómo eliminar el mal olor de la lavadora Con el uso habitual, la falta de ventilación y con la ausencia de cuidado es muy normal que nuestra lavadora comience a desprender un olor desagradable producto de la humedad que en ocasiones traspasa a nuestra ropa convirtiéndose en un problema para nosotros Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones Te lo voy a agradecer Paso a seguir Número 1 El primer paso que debes convertir en un hábito es que siempre después de una lavada deje la puerta de la lavadora abierta durante el resto del día De este modo permitirá que la humedad se evapore adecuadamente y el área se ventile Número 2 Compra un paño especial para limpiar superficie mojada Los de vidrio son ideales y después de la lavada pásalo por el tambor de tu lavadora De este modo absorberá el exceso de agua que ocasiona sequedad en esta área acumulando bacterias y causando mal olor Número 3 Es importante que al menos dos veces al año utilice los productos especiales para limpiar la lavadora que normalmente vienen en pastillas De este modo realizará una limpieza profunda y eliminará bacterias acumuladas Número 4 Esporádicamente cuando realice limpieza de ropa blanca puedes realizar un lavado a 90 grados De este modo el agua caliente limpiará de forma profunda el tambor eliminando la suciedad que genera el mal olor No olvides limpiar periódicamente el filtro para eliminar pelusa, restos de papel y cualquier otra cosa que pueda salir de los bolsillos de nuestra ropa Y que son causante del mal olor Ahora una vez que el mismo se ha instalado ¿Qué hacer? Para eliminar el mal olor de la lavadora puedes A. Hacer un lavado corto a más de 30 grados usando únicamente medio litro de vinagre blanco Este ingrediente es capaz de matar por completo la bacteria presente en tu lavadora y dejarla oliendo bien nuevamente B. Hacer un lavado con lejilla que también funciona efectivamente eliminando la bacteria Sin embargo la recomendación es que el lavado siguiente sea con ropa blanca para evitar manchas debido al residuo del producto C. Además puede dejar un recipiente lleno de bicarbonato de sodio dentro de la lavadora una vez que hayas realizado cualquier de estos lavados El bicarbonato ayudará a absorber el mal olor y acabar de dejar tu lavadora completamente fresca ¡Suscríbete al canal!